¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, es veintiocho de diciembre, gracias por su linda compañía, gracias por ser parte de este canal de José Lápiz, informa, informando para todos ustedes, hoy vamos a compartirles de que el chachalacuyo ya regresó, después de un mes y fraccioncita de que lo tuvo castigado Claudio X González, ya regresó al Twitter, como ven, para seguir aventando su veneno y nosotros para seguirnos riendo de él, ya hacía falta, ¿no? Ya teníamos días en que no nos riamos del chachalacuyo y todo por andar de racista y clasista, ¿no? Tremendo agarrón amigas y amigos, entre Tatiana Cloutier y la Kenia López Rabadán, se agarraron del chongo, como ven a estas señoras, pues una defendiendo a los mexicanos, que es Tatiana Cloutier, y la otra, pues, defendiendo a los bandidos de siempre, a los corruptos, y AMLO, fíjense lo que dijo el día de hoy en la mañanera, que estos sinvergüenzas chayoteros siempre han trabajado para los corruptos de siempre, para los bandidos, para los saqueadores, y hasta dijo AMLO, ni siquiera son periodistas, hombre, la superfarmacia, ¿verdad? Y llega la superfarmacia para el día de mañana, la inauguración, y aquí estamos al pie del cañón, amigos. Saludos a Karen Pérez, saludos a Paulina Flores, a don Juanito Villanueva, el señor del canal aquí, el señor de José Lápiz Sinfonia, el señor de José Lápiz, porque don Juanito Villanueva, pues ya tiene tiempo con nosotros, ya le vamos a mandar un pastelito. Gracias a mis amigos que como todos los días nos acompañan, Fernando y Mayra también aquí con todos nosotros, y que están en ambos canales, ¿eh? Y hasta en el TikTok, más tarde vamos a tener TikTok, en donde vamos a hablar de, ¿es bueno tener religión? ¿Es bueno que vaya usted a ser millonarios a los mentirosos? Pues eso ya será más tarde en José Lápiz Vlogs y en el TikTok para todos ustedes. ¡Ay, tiro! Ya no más, ¿eh? Tatiana Cloutier y Kenia López Rabadán protagonizan pelea en Twitter. No, es que estos corruptos del pan están bien desesperados, amigos, están completamente desesperados, ¿eh? Y que no vayan a decir, pues son dos fifís. Tatiana Cloutier, pues es fifí, ¿no? Y Kenia López Rabadán, pues es fifí. Pero ya sabemos que Tatiana Cloutier contó y sus bajas y subidas y bajadas, pues sigue apoyando la 4T. En cambio, Kenia López Rabadán, ¿y para dónde, verdad? Pura pañaguada corrupta. Vean nomás. Kenia López Rabadán, jefa de la oficina de la precandidata presidencial de la oposición Xochitl Galvez y Tatiana Cloutier, vocera de la abanderada de Morena Claudia Sheinbaum, protagonizaron una pelea en X respecto al significado de la palabra incongruencia. Es que esta señora Rabadán, pues como que si ya se le subieron los zumos, ya porque le dieron el cargo de jefa de oficina de la botarguilla, pues ya se siente y no, pues hijos de su madre, se siente la esposa de Clinton. Y pues ya también sabemos que Tatiana Cloutier es también, este, ahora la vocera de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver cómo estuvo la bronquilla, ¿no? Fíjense lo que escribió Kenia López Rabadán. Es que les digo, son bien sinvergüenzas, todos estos fifís de mierda, estos derechangos de mierda, se llevan y no se aguantan, se llevan y no se aguantan. No puede uno escribir en el Twitter criticándolos porque se se acelera, ¿no? Ahí está el miserable este Pedro Ferris Ijar. Nomás le dice uno que tiene gustitos especiales y se enoja. Y empieza a lamentar madres. Y luego, luego con sus amenazas. Ay, te vamos a madrear, José Lápez, a donde te veamos, te vamos a madrear. Como que si estuviéramos mancos, ¿verdad? Se llevan y no se aguantan. Son bien ofensivos los derechanguillos apestosos. Y así son estos pañaguados. Hablan puras estupideces, puras tonterías, defendiendo sus privilegios porque es lo único que hace Kenia López de Rabadán, defender sus privilegios. Y deje usted, ¿no? Ellos los defienden porque han vivido siempre privilegiados, pero que el pueblo los ande apoyándose a los derechanguillos, pues también son pueblo, ¿no? También se suben a las peceras, también andan en los mercados y apoyando a estos bandidos. Ya, deje usted los fifís, pues los fifís viven en Polanco, en la Gustavo Amadero, en la Venustiano Carranza, van a los supers. Pues deje a esos, ¿no? Pues obviamente, pero que los derechanguillos anden apoyando a estos nefastos corruptos porque dicen los derechanguillos, ay, ya me decepcionó López Obrador, ya me decepcionó con los abrazos, no balazos, ya me decepcionó, mejor voy a seguir apoyando a los de siempre, a los bandidos. Los derechanguillos querían que Ambro hiciera milagros, ¿no? Fíjense con lo que salió la sinvergüenza de Kenia López Rabadán. Hoy, Tatiana Cloutier anda en modo ignorancia. No entiende la palabra incongruencia. Aquí se le explico dos puntos. Incongruencia es decir que te importa la gente y dejar a los niños con cáncer sin medicinas. Incongruencia es no dar las vacunas actualizadas contra COVID gratis. Incongruencia es quitar el seguro popular. Incongruencia es permitir que la gente se muera en las salas de espera de los hospitales. Incongruencia es que tú, Tatiana, sí puedes pagar un hospital privado, pero la mayoría de los mexicanos no pueden y no te duele el corazón. Por eso ya dejen de dañar a México. Ya no me está estúpida. Incongruencia. Según Kenia López Rabadán. Incongruencia porque se, porque no se dan vacunas gratis. Hija de la chingada. ¿Cómo ven? ¿Y a cuántos millones de mexicanos se vacunaron gratis desde hace tres años? Pero si ven esta estúpida incongruencia dejar a los niños con cáncer sin medicinas. Esta es mentira. Es lo que ellos siempre han estado armando. Y les voy a decir por qué. Porque también dice, incongruencia es dejar que la gente se muera en la sala de espera de los hospitales. ¿Se acuerdan lo que habló AMLO ayer del señor que se murió en una sala de espera del IMSS? Ya se dijo que el señor murió porque estaba esperando a alguien ahí en la sala de espera. Pero estos siguen insistiendo en que eso es verdad. De que se murió el señor esperando su turno a la consulta. Les les aclara uno sus mentiras, los deja uno en evidencia y todavía insisten en que sus mentiras son verdaderas. incongruencia, quitar el seguro popular, hija de su madre, de verdad. Pero son tan cínicas y dice que Tatiana Cloutier sí puede pagar un hospital privado. Sí, efectivamente. Efectivamente Tatiana Cloutier puede pagar un seguro privado, pero defiende al pueblo. Y como que si es la primera vez en que algún político puede pagar un seguro privado, ¿no? Antes, antes sí podíamos todos pagar un seguro privado, ¿verdad? Uh, antes nos iba tan bien con el PAN y con el PRI que teníamos de sobra. Uh, teníamos hasta tres carros. Casi, casi le queríamos comprar un carro al perro. Miserables cínicos los del PAN. Antes estábamos peor y antes estábamos más peor y antes mucho más peor. Pero fíjense a la Kenia López Rabadán. Incongruencia. Que no haya habido vacunas gratis contra el COVID. Hija de su madre, de verdad. A ver, mi banda. ¿Cuántos jefitos pagaron por sus dos, tres vacunas? ¿Cuántos jefitos pagaron? Nadie pagó. Nadie pagó. Ah, pero ahora que ya las puede usted comprar, no dice nada. Estaban jode y jode y jode primero que aunque fueran vendidas, ¿se acuerdan? Pero que ellos querían vacunas. Hija de su madre. Bueno, fíjense lo que le contestó Tatiana Clutiera a Rabadán. No sé si Kenia López es, se hace o de tanto hacerse ya quedó en la incongruencia total. Aquí se los voy a traducir al estilo José Lápiz. No sé si Kenia López Rabadán es, se hace o de tanto hacerse pendeja, ya se quedó bien pendeja en la incongruencia total. Le dejo la definición de incongruencia y un par de notas para recordarle lo que millones de mexicanas y mexicanos sabemos perfectamente sobre esas palabras. Y ahí le dejó el significado, ¿no? Pero le agregó, le agregó Tatiana Clutier que Fucompone o más bien que Fucompome es el monumento a la incongruencia ideológica y partidista, que no engañan a nadie, que son incapaces de articular una propuesta de país y que además sus siglas son horribles, ¿eh? Ahí está parte de lo que escribió Tatiana Clutier. Además, que creer en el pasado priista más corrupto sumado a las migajas del pan y a las tres personas que aún quedan en el PRD es una incongruencia que, sabe bien, no funciona ni funcionará. Que es incongruente no reconocer que los programas sociales de la actual administración funcionan. Por cierto, Claudia los continuará y los enriquecerá. Que México fue el primer país de Latinoamérica en recibir y aplicar gratuitamente vacunas versus COVID. Pero qué mentirosa la Kenia López Rabadán. Todo mundo sabemos que las vacunas fueron gratis, que no chinguen. Y diciendo que no hubo vacunas gratis, hija de su madre. Son tan mentirosos los güeyes. Y también le dice Tatiana Clutier que IMSS Bienestar está trabajando para desarrollar su mejor potencial para el pueblo de México. Y que si duda del amor y compromiso que siento por mi país, revise los programas que desarrollamos en la C, en favor de sectores más vulnerables. Ahí está, ¿no? Claro, luego, luego mandan a sus secuaces a que contesten a los tuits de la 4T, ¿no? Pero, ¿qué mujer de verdad esta Kenia López Rabadán? Son pues rateros, bandidos, vendepatrias, corruptos y hasta mentirosos. Que no hubo vacunas gratis. ¿Cómo ven? No, de verdad, este, que se pasan. Ahora bien, fíjense al pasquín de el universal. Nomás para que se den cuenta cómo son de miserables, ¿eh? Ahí nomás para que se den cuenta. Con falta de dosis. Y desorganización. Cruz Roja inicia vacunación de Pfizer contra el COVID-19. Hubo falta de dosis, dicen los del universal. Y que también hay una desorganización. Vean cómo son los medios chayoteros miserables, ¿eh? Por eso AMLO se las refresca todos los días y luego no se aguantan. Pero, vean, en lugar de que hubiese puesto el universal, la Cruz Roja inicia vacunación de Pfizer contra el COVID-19. Pónganse atentos y buzos y aquí están los domicilios. Pero dice Kenia López Rabadán que no hay vacunas gratis, ¿verdad? Pero bueno, obligadamente el universal, pues compartió un video en donde escribió. Isabel Carreño Reyes tiene 87 años y fue la primera en aplicarse la vacuna de Pfizer contra el COVID en la Cruz Roja Mexicana de Polanco. La mujer de la tercera edad es del Estado de México y llegó a las seis de la mañana. Ahí está. Bueno, también hay que madrugarle. Pues si usted va a llegar a las siete de la noche y ya no hay vacunas porque se acabaron las programadas para ese día, pues para que no le madruga. Pero vean, a la señora esta le están aplicando su vacuna en la Cruz Roja. Lo dijo el universal, ¿eh? El mismo que está diciendo que con falta de dosis y desorganización, la Cruz Roja inicia vacunación de Pfizer contra el COVID, pero a la vez están poniendo un video en donde se está aplicando la vacuna a doña Isabel. ¿Eh? 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 Ahí está. Y la señora no es que viva en Polanco. Fue desde el Estado de México a Polanco a ponerse la vacuna. A lo mejor andaba ya en compras, ¿no? Pero la Kenia López Rabadán, miserables, corruptos, payasos, payasos, farsantes, que nunca hubo vacunas y ni actualizadas. Bueno, hay que decirle a esa señora que son Pfizer. Son Pfizer las vacunas. Mujeres corruptos, de verdad. Por eso Tatiana Cloutier, pues aquí me gusta, ¿no? Eh, pues lo que dice sobre estos sinvergüenzas. Que creer en el pasado priista más corrupto sumado a las migajas del pan y a las tres personas que aún quedan en el PRD es una incongruencia que, sabe bien, no funciona ni funcionará. Es que eso es el PRI, amigos, eso es el pan, eso es López Rabadán, eso es Xochitl Galvez, el PRI, el PAN y el PRD, como dijo Tatiana, con los tres corruptos que quedan ahí en el PRD, ¿por qué sus güeyes se van a ir en el 2024? Y yo me imagino que también el PAN y el PRI. Pero si ven, incongruencia, creer en el pasado priista más corrupto sumado a las migajas del PAN. Ah, nuestros güeyes, siempre les hemos de callar el hocico, ¿no? Siempre los ponemos en su lugar a los sinvergüenzas corruptos. Es lo que han sido siempre unos miserables corruptos. Por eso, amigos. Ah, pero miren, como son de gandallas, ¿eh? Se han dado cuenta que ya las vacunas se venden, ¿no? También, o sea, usted puede ir a hacer fila, claro, lo que es gratis, pues, cuesta un sacrificio, ¿no? Si la vacuna es gratis, obviamente que la gente va a ir para evitarse desembolsar una lana que muchas veces no tienen de sobra, porque así los dejó el maldito PRI y el PAN, ¿no? Aunque diga Kenia López Rabadán, que incongruencia. Pero vean nomás, las vacunas, amigos, se están vendiendo, por ejemplo, en farmacias del ahorro, en quinientos cincuenta y nueve pesos. En esos se están vendiendo. En la Benavides, en ochocientos noventa y nueve. Vean nomás, y en inmunochek, hasta en mil doscientos cincuenta. Pues es lo que querían antes. Por eso se pusieron bravos. Porque esta lana, imagínense, por una vacuna, hasta mil pesos. Por una vacuna. Por eso se encabronaron. Porque primero el gobierno no los dejó que hicieran sus grandes negocios. Y a más de ciento veinte millones de mexicanos se les aplicó la vacuna y las tres dosis gratis. Que no se haga taruga Kenia López Rabadán. Nadie las compró. Ahora está esta opción. Que las pueden comprar. Si no quiere hacer fila, pues claro. Si usted no quiere hacer fila, si no le quiere madrugar, pues vaya y cómprela. Las puede encontrar en farmacias del ahorro hasta en ochocientos sesenta pesos. Y en la Benavides, hasta en novecientos pesos. Y ahí para arriba, lo que usted quiera pagar, agarra su vacuna, se va con su doctor, que se la aplique, le va a cobrar otros trescientos pesos. Y ya le salió la vacuna en mil seiscientos pesos. Y no hizo fila. Pero ya hay esa opción. Pero son gratis. Si usted va a la Cruz Roja, en la Cruz Roja, se la ponen gratis. O en el IMSS. Nada más que lo que es gratis, tiene un pequeño sacrificio, ¿no? Ahí está. Y este video, esta noticia la compartió el Universal. Ay, no más. Pero vean, ¿no? Queriendo sacar negocio con las vacunas. Por eso, por eso se enchilaron. Y por eso, ahora que López Obrador va a inaugurar mañana la superfarmacia, pues están enchilados. ¿No les gusta la idea de la superfarmacia? ¿Les encabrona la superfarmacia? ¿No les gusta? ¿Cómo eran los reverendos corruptos? Fíjense lo que dijo AMLO. Es que a esto, los medios informativos que ya todos conocemos, pues no le dan línea. O sea, no le dan información. No avisan. Porque imagínense usted. Mil quinientos pesitos por vacuna. Mil quinientos pesos por vacuna. Bueno, póngale mil pesos por vacuna. Así dejándola en algo medio, ¿no? Mil pesos por vacuna. Por... Hasta se me van los números. Por quince millones de mexicanos. Por tres. Porque fueron tres dosis. Imagínense. Mil pesos por vacuna. Por quince millones. Por tres. ¿Cuánto dejaron de perder? O más bien cuánto dejaron de ganar. ¿Y cuánto perdieron? Y ahora que está la superfarmacia, pues también están enchilados. Porque ya no es el grupo empresarial de los de la televisión y el grupo de políticos corruptos los que van a obtener ganancias por los medicamentos. Esto dijo López Obrador de estos sinvergüenzas que siempre se han beneficiado, que siempre se beneficiaron por los favorcitos de los políticos. ¿Venga, farmacia? Mañana mismo. ¿La medicina se empezará? Sí, 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 sí. Es que están apostando a que no, este, van a haber medicinas y que va a estar vacía, este, y esa va a ser la nota, ¿no? Mejor que la nota sea que ya está la farmacia y que todos los mexicanos tienen garantizado el derecho a la salud. Lo que está establecido en la Constitución, en el artículo cuarto, el derecho del pueblo a la salud, y esto implica atención médica y medicamentos gratuitos, todos los medicamentos, pero no estamos empezando. Ahora, ya llevamos tiempo que no se cobran los medicamentos. Hay muchos hospitales en México, públicos, en donde no hay cajas registradoras, se cerraron, incluso hay hospitales de especialidades en donde no se cobra. Nada más que esto, pues, no se sabe. La gente sí. Que va a un hospital y no le cobran, como era antes. O que nada más les daban la receta. ¿Y ya se sabe que hospitales gustaban los primeros envíos? Dependiendo de quien lo necesite, porque ya hay un buen abasto de medicamentos en hospitales. Aquí vemos, a ver si pones la la lámina, todos los martes, cada 15 días, cada 15 días los martes, se informa sobre el abasto de medicamentos en el programa de IMSS-Bienestar. Entonces, ya en muchos estados donde está el programa IMSS-Bienestar, en centros de salud y en hospitales ya se tiene el abasto de medicamentos. Esto, por ejemplo, en 23 estados del IMSS-Bienestar, del IMSS-Bienestar un 97% de abasto. 23 estados. Esto es lo que hemos hecho porque tenemos el compromiso de, antes de terminar nuestro mandato, dejar un sistema de salud pública eficaz, de calidad, el mejor del mundo. Aunque no les guste a los... Conservas. Fachos. Con todo respeto. Entonces, así vamos. Sólo en la contratación de médicos. A ver si tenemos la de contratación de médicos. Ah, no, aquí está, sí. De 70 mil 285 especialistas, así es, ¿verdad? A 83 mil. Más de 13 mil médicos especialistas y en médicos generales de 34 mil a 44 mil. Pero, ¿cómo le quito el enojo a Loret, que estaba vinculado con una empresa que distribuía medicamentos? Oigan. O a políticos que se dedicaban a eso. A vender medicamentos y a distribuir medicamentos. Pues sólo les ofrezco disculpas. ¿De qué otra manera puedo consolarlos? Pues ahí está, ¿no? Los sinvergüenzas. Imagínense un lector de noticias porque esos son, no son periodistas. Ayer les decía yo que no son periodistas. Ese título se los pusieron los dueños de las televisoras para levantarlos, ¿no? Pero no son periodistas. Ahí le hacen a la lectura de las noticias que los corruptos quieren que sepamos, ¿no? Son fachos, como bien dice López Obrador, fachos. Pues un lector de noticias como Lore de Mola teniendo la distribución de los medicamentos. Pues ya les acabo de compartir, amigos, o sea, no, este, no hay, o sea, ni les puedo yo mentir. Vayan ustedes a la farmacia del ahorro y pregunten por una vacuna para el COVID, contra el COVID. Y están varas porque ya no hay la urgencia. Ya toda la gente se vacunó y muchos que ya no se quieren poner otra vacuna. Pero cuando era la urgencia, en el 2020, no hubiesen estado a 900 pesos una vacuna. Me cae de madre que se le hubiesen dejado Cayetano en 3,000 pesos. Estos particulares. Si ya les dije, hagan números, a mil varos cada vacuna por 14 millones de mexicanos por 14 por tres veces, por 114 millones, 114 millones de mexicanos, 114 millones de mexicanos, no 14 ni 10, 114 millones de mexicanos, por mil pesos cada vacuna, por tres, porque fueron tres dosis, 114, 120, llevamos en 120 tantos millones de mexicanos, imagínense cuántos millones, eso tomándola a mil, ahora por 3,000 varos que estos güeyes en tiempos de urgencia, en cuanto la gente se la quería poner aunque empeñaran las vacas, cuánto hubiese sido, ¿no? Son pues corruptos, por eso AMLO los trae enchilados a estos güeyes, ¿no? Los tiene furiosos a estos corruptos, pues fíjense, fíjense amigos que algo emocionante es esto que comentó también López Obrador, el reforma también, así, ocho columnas, nos vamos a quedar sin luz y no. Ahí vamos poco a poco y es muy importante que se tome en cuenta que todas estas obras, todos estos planes siempre son de mediano y de largo plazo y nosotros estamos procurando hacerlos en un sexenio, un tren como el Maya en cualquier lugar del mundo no hay en ninguna parte del mundo en que se haya construido un tren en cinco años como el Tren Maya en ninguna parte no hay en ningún país del mundo en donde se haya hecho un aeropuerto en un año cinco meses como el de Tulum y eso no lo ven cuando deberían de reconocer que los trabajadores de la construcción de México son excepcionales la ingeniería civil de México las empresas nuestro país está a la vanguardia en el mundo pero como ya no hay contrato de publicidad sobre todo no hay contratos de obras de las empresas de medios de información pues ya no son medios de información sino son medios de manipulación porque están enojados porque antes se servían con la cuchara grande y eran los dueños de los medios de información todos empresarios no escriben ni siquiera una carta a los reyes magos no saben de eso no saben de periodismo ninguno de ellos de los más famosos puro lector de noticias pues no 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 son periodistas que no le hagan al vivo no han sido periodistas según ellos por el oportunismo porque han sido cómplices del pri corrupto del pan corrupto y de sinvergüenzas como vicente fox que ya regresó al twitter no ha comentado nada todavía pero ya no tarda recordemos que se fue el 25 de noviembre de vacaciones el güey le tumbaron su cuenta bueno no se la tumbaron él la canceló que no se hagan tarugos le dijo su patrón Claudio X González pues cancela tu madre mijo porque nos estás perjudicando nos estás bajando a nuestra candidata le está yendo mal a nuestra candidata pero ya regresó miren ya está ahí pues para seguirnos riendo para seguirnos burlando de sus estupideces y que le sigue echando porras a la botarga dice Jenny Vázquez para qué se la abrieron no pues como dijo López Obrador no la libertad de expresión que no se apague hay que dejarlo que siga gritando hay que dejarlo que siga tumbando más a la botarga con sus comentarios estúpidos misóginos racistas y clasistas porque eso es lo que son estos güeyes amigos no quieren al pueblo nunca nos van a querer ellos siempre han pensado en ellos y seguirán siendo ellos y hoy ellos ayer ellos mañana ellos y siempre ellos no aman al pueblo son fachos corruptos como bien lo ha dicho López Obrador así así está ya la cuenta de Fox regresa y ojalá él siga escribiendo sus bobadas para reírnos porque ya teníamos más de un mes que no nos reíamos del chachalacuyo saludos a don Bernabé Mendoza Mayra Gisela también muchas gracias a Uriel Flores Karen Pérez don Juanito Villanueva PPT aquí con todos nosotros gracias de verdad por su linda compañía Adolfo de los Tinocos Karen Pérez pues gracias gracias por el apoyo a los nuevos y a los viejitos que ya tienen tiempo aquí con nosotros Elba Alicia también muchas gracias y aclaro mi amigo Luisa Rodríguez de República Dominicana saludos a la bella República Dominicana y a la bella gente de aquel de aquel lugar este playero y les aclaro por si cometí el error no ya ven que a veces la ando regando más de 120 millones de mexicanos más de 120 millones de mexicanos por si dije números menos imagínense 120 millones de mexicanos vacunas a mil pesos por tres dosis cuánta lana no eso ahorita que no hay urgencia pero cuando hubo urgencia en el 20 a mínimo estos güeyes lo hubiesen vendido a 3 mil 500 baros por 120 millones de mexicanos por tres dosis puta madre un chingo de dinero un chingo de billete nos vemos mañana en este canal con más información y gracias gracias por subir a la compañía más tarde vamos a estar en José Lapis blogs enlace con tiktok para todos aquellos amigos que nos quieran acompañar pero antes en José Lapis en el canal oficial con más noticias cuídense gracias